Llegamos donde se procesa el atún. Sí, aquí nuestro bagre personal, Melanie Meneitos, de atún al bagre digo, nos ha hecho la gentileza de contactarse con una empresa procesadora de atún. O sea, de lo que ya vimos que sale el atún, aquí llega. Vamos a hacerle y vamos a verle, ¿no? Seguimos. Tigre de atún. Estamos con alguien más, Manavita, que bastantes, porque eres Moreira, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál es tu nombre? Carla Moreira. Ya, entre los Moreira, los Zambrano, los Meros, de Jaramijó, Manavita. Así es. Ya, bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos y qué hacemos aquí? Estamos ahorita en Asiservia CEA, planta productora y exportadora de atún. ¡Wow! Manavita, la idea es que ustedes puedan conocer el proceso y todo lo que influya para poder elaborar unas latas de atún. ¿Qué nos vas a llevar? Yo les estoy recibiendo y les va a acompañar el experto, que en este caso es mi compañero Jimmy Parraga, y les va a dar toda la información. ¡Que pase Jimmy! ¡Hola Jimmy, ¿cómo estás? Tú sabes todo de aquí, en la planta productiva sí. ¿Van a ir coge el este y dice, esto para el atún ya está en las dos corvinas? Esto para pasar a la línea de producción. Ya tenemos los dos corvinas. Yo los voy a estar esperando con la degustación de los productos. ¿Degustación? Sí, correcto. Ya, ahí me caíste mejor. Gracias. ¡Vamos Jimmy! ¿A dónde? ¿A dónde vamos a dos? Aquí nos dijo que cocinaban, pero no están cocinando nada. Ah, ya claro, la parte de la producción se realiza en la noche, para que el pescado esté frío a las horas, a las 7 de la mañana y que las señoras puedan comenzar a elaborar. Ya, pero entonces aquí no pasa nada ahorita porque estamos de día. Correcto. Y nosotros no lo vamos a trabajar de noche porque ya no más ya. O sea, la empresa trabaja 24 horas. 24 horas se trabaja en la industria del atún. O sea, pero primero lo descongela. Lo descongela. Le quitan las vísceras. Le quitamos las vísceras y ahí se pasa a cocinar. ¿Y qué hacen con las vísceras? Se manda a un subproducto para hacer harina de pescado. Ya, ¿y de ahí? Luego que sale la parte de las cocinas, vas a un área que se llama de nebulizado, donde va a bajar la temperatura. Como está caliente, tiene que llegar a 35 grados centígrados para que las señoras en la línea de producción... No se quemen la mano. Correcto y puedan limpiar. Bien, ya estamos en sala de proceso. Estamos viendo cómo la señora hace la limpieza del pescado. ¿Se imagina que es el marido y le saca la columna vertebral, sí o no? Le hace la remoción de las espinas y la sangre para que quede un lomo limpio para poderlo meter luego en la lata. ¿Cuántos años sacándole de las vipas al pescado? Ya nueve años. ¿Nueve años? ¿Y se siente bien o no? Sí. ¿Y de casada cuánto? Sin contar. Bien, está bien. Está que deja limpiecito y esto ya huele a sándwiches de atún. ¿Ya viste el filete? Queda este lomo listo aquí para pasar a la máquina ya enlatada. Vamos. El atún como el ponzo se divide en cuartos. Claro, en cuartos. Claro, a ver cómo. ¿Como cuatro pedazos? Sí, hay cuatro pedazos. Dos lomos y dos partes del pecho, de la parte ventral. O sea, viendame un cuartito de atún si hay como. Se puede dar, se puede dar. Antes de enlatar hay que pasar por el detector de metales. ¿Qué es eso? Claro, esto es un detector de metales para evitar cualquier contaminación por metal, por cualquier incrustación que se pueda haber ocasionado dentro de la captura. O sea, un atún que le guste Slayer de pita aquí. Claro, correcto. Lo va a detener, se acciona y no pasa más. Y manualmente se saca el... Una vez que lo detecta lo vas a recibir manual. Pita, pero si es que hay un metal. Si es que hay un metal pita. Y aquí es lo que ya se conoce como carne en chino, carne en lata. Claro, esta es una presentación ya de fundas Pau. Hay dos formas, hay de lata y de fundas. Y de fundas, correcto. ¿Cómo se hace? ¿Tiene la lata vacía ahí? No, no, no. El pescado una vez que lo viste en proceso, limpio los lomos, los cuatro lomos, se corta más en una máquina que se llama chopper, en porciones de 5 centímetros y luego se viene a dosificar en las fundas. Se hace esta producción manual, sin guantes, para evitar que cualquier parte de un guante se vaya a desprender y vaya a contaminar el producto. Ahora ya una vez que está el producto listo y sellado, pasa al área de esterilizado. ¿Y dónde se come? Al final, ya vamos allá. Eso es lo que queremos, es lo que venimos a hacer. Ya en esta parte, comenzamos, antes de la etiquetadora se les coloca el código. El día de producción de la lata. Y más allá se le pone el bracio. El bracio y el resto de las cosas, ¿no? ¿Cuánto dura un atún? Cuatro años. Pues este está buenazo para las mochilas y erupciones con topaxi. Correcto. Y después de todo ese proceso, ¿llega el plato? Ahora sí. Ahí se apareces tú. Tenemos dentro de los productos que nosotros podemos elaborar y vender el atún convencional. Tenemos atún con vegetales, el atún con arroz y vegetales, atún con mote, atún al estilo jalapeño, atún con quinoa. Tenemos también la ventresta. Atún, ¿cómo te llamas? Carla. ¿Y a qué rato se come? Tú los puedes comer en las mañanas, si deseas. En el almuerzo. O me pregunten a nosotros. Ustedes pueden empezar a comer desde ahora cedo. Muchísimas gracias por la atención a la presente. Con esta nos despedimos. Nos vamos con nuestras latitas, ¿no? Espero que les guste, disfrútenlo, compártelo con su familia. Atún, lindamente y profesionalmente procesado en el ecuador. Así es, correcto. Es el Jefferson Pérez de los atún. Así es. Muchísimas gracias. ¿Y a usted? Estoy muy bien. Jimmy, gracias. Listo. La pasión por el atún es Jimmy. Bueno, muchas gracias y de aquí a nosotros vamos a Cocinale. Vamos. Avespados, alzando peli.